El día de ayer en horas de la tarde fueron liberadas la mayor parte de las personas apresadas la mañana del domingo en Camino de Oriente. Para conversar sobre su experiencia en El Chipote, están aquí con nosotros Suyem Barahona, Presidenta del Movimiento de Renovación Sandinista, José Antonio Peraza, Director Ejecutivo del Movimiento por Nicaragua y Ana Margarita Vigil, Expresidenta del MRS. Qué bueno que ya están libres y muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por tenernos acá. Primero que nada, partiendo de que la detención que ustedes sufrieron fue ilegal y que nunca debió haber sucedido, ¿por qué ustedes fueron liberados y centenares de presos políticos permanecen en las cárceles de Nicaragua? ¿Qué interpretación tienen ustedes de Suyem? Sí, yo primero quiero agradecer, agradecer todas las muestras de solidaridad, de estima, toda la presión de gente que conozco y de gente que no conozco por todo este grupo. Fueron alrededor de 40 personas que fueron ilegalmente apresadas y la presión fue brutal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo creo que eso fue clave. Fueron apresados, la gran mayoría eran adultos mayores, que muchas de las personas que luego fueron apresadas era porque quería proteger a esos adultos mayores de la violencia que ejerció la policía. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto diferente aquí en Nicaragua, en donde la gente pues ya ha dicho basta ya desde hace muchos meses, pero es otra escalada en ese basta ya. Y la comunidad internacional lo que está diciéndole a Daniel Ortega es que hay tolerancia cero para más violencia, para más presos políticos, para más impunidad. Entonces creo que esa es un parte de la razón por la cual nos liberan. Gracias a cada uno de ustedes que ejercieron presión y pues a la comunidad internacional también, que de todo el espectro político se pronunció también por la liberación de estos presos políticos y también por la denuncia de la violación flagrante a nuestro derecho a la manifestación pacífica, que eso es en lo que hemos andado todos por años. José Antonio, ¿vos qué pensás? ¿Por qué las otras personas permanecen en la cárcel? Bueno, en primer momento llegamos en momentos diferentes, ¿verdad? Creo en coyunturas políticas diferentes, porque por ejemplo yo estuve con tres compañeros ahí, uno era de Matagalpa, los otros dos eran de Managua, uno de los muchachos incluso lo llevaron ayer, lo llevaron a los juzgados, perdón, sí, ayer lo llevaron a los juzgados y parece que ya tenía orden de liberarlo y de repente apareció otra denuncia de que había un arma hechiza e incluso la fiscalía no lo pudo acusar y sin embargo le dijeron que tenía que pasar 15 días más metido ahí. Yo creo que el régimen no dimensionó las cosas que estaba haciendo, ni dónde las estaba haciendo, ni las personas que estaban ahí, porque habían muchas señoras de la tercera edad que incluso eran madres de mártires o héroes de la revolución del 79 y que por lo tanto se ve que están haciendo tabla rasa y atacan a todo el mundo sin tener en cuenta lo que está sucediendo. ¿Es que los policías llegaron con una orden general de detener a cualquier persona? Yo creo que la orden era impídenles que marchen, ¿verdad? Y yo por ejemplo ni siquiera estaba con el grupo, yo entré al supermercado a hacer una recarga de teléfono, pero cuando yo veo que están agrediendo a una señora con bastón, entonces yo decido quedarme afuera y trato de parar la agresión y con otro muchacho que era grande, logramos detenerlos al inicio y después me dan con una granada aquí en la mano y entonces pues me tengo que soltar y nos tiran una bomba así de esas de contacto que estallan, no dañan, pero que sí son muy ruidosas. Pero definitivamente los policías no tuvieron la dimensión de qué es lo que estaban haciendo, simplemente les dieron una orden que no marchen y atacaron con todo lo que tenían a su mano. Margarita, la detención ocurre en frente de las cámaras de los medios de comunicación nacionales e internacionales y fue evidente la violencia con la cual los detuvieron, pero en algún momento les comunicaron la razón por la cual los detenían y digamos también cuando los liberan les dicen por qué los están liberando. Bueno, mira, fue absolutamente con lujo de violencia, ahí no hubo mucha plática que digamos, además agarraban a la gente que podían y la montaban, absolutamente aleatorio, salvo el caso de la suyente que la señalaron para llevársela. A vos te señalaron de nombre, o sea, las policías sabían a quién estaban deteniendo. Sí, yo escuché cuando alguien dijo, subí en Barahona del MRS, agárrenla. Salvo ese caso, creo que todos los demás fuimos completamente aleatorios, pues a la gente que iban logrando agarrar, nos agarraban y nos montaban y nos llevaban. Creo que estaban aturugados cuando las condiciones en auxilio judicial no dan para llevar una redada de 50 personas, pues de 40 personas que llevaban. Entonces, bueno, todo fue muy caótico al inicio. A mí nunca me quedó clara de por qué es que me detuvieron. Decían, pero es que ustedes deberían de pedir permiso para las marchas. Y yo les decía, bueno, es que mi derecho constitucional es poder reunirme, pero además no marché. Ni siquiera estaba en la calle, estaba en propiedad privada, ni siquiera estaba en el parqueo de Camino de Oriente, que también es propiedad privada, sino que estaba detrás de la baranda del supermercado. Y de ahí llegaron los antimotines a empujarnos para salir. Ahí fue que me dice el 15, pues ellos nos empujan y obviamente hay gente que a la suya casi la asfixian ahí también y todo. Y de ahí nos sacaron. Ni siquiera estábamos violando su comunicado inconstitucional. Es decir, era absolutamente nada. Y después, cuando nos liberaron, pues tampoco nos dijeron nada. Yo de hecho no firmé nada, no firmé orden de liberación tampoco porque no me la dieron. Pero creo que a ustedes sí, ¿verdad? Sí, a nosotros sí. A ustedes sí, pero mi mamá sí, pero no sé qué fue lo que... Los policías, cuando los interrogaban, y me imagino que hay más espacio para hablar, ¿se identificaban con nombre, rango? ¿Había algún nivel de formalidad en las interacciones de ustedes con la policía? En mi caso, no. De hecho, yo pedí el nombre de... A mí me interrogaron dos personas diferentes. Y pues me dijo José, nunca me dijo su apellido. Y el otro me dijo Juan, me parece que estaban quizás mintiendo, no lo sé. ¿Tenían chip? Tenían chip, que no puedo ahora memorizarlo, no sé cuál es el número del chip. Pero me dio mucha tristeza también los interrogatorios porque era una tergiversación de la realidad de Nicaragua. En mi caso, había mucho énfasis en contarnos su versión de cómo están ocurriendo las cosas desde el 18 de abril y de cómo todo estaba muy bien, perfecto, y de cómo hay grupos que han lavado el cerebro a todos los nicaragüenses que están manipulando al pueblo de Nicaragua y encubriendo a criminales. Y doy una insistencia en que esta no ha sido una lucha pacífica en donde pues hay muertos, en donde en realidad hay muertos de todos, también policías es cierto, entonces mi insistencia fue mucho en que aquí nosotros demandábamos justicia y que creíamos, siempre habíamos de frente creído en que esta debía de ser y tiene que continuar siendo una lucha pacífica. Y que lo que queremos es que se permita la investigación de todos los crímenes, que no queremos impunidad y que no queremos una Nicaragua en donde otros sean excluidos, a como ahorita somos excluidos la gran mayoría del pueblo de Nicaragua y que además aquí no había un líder, no había dirigente, había mucha molestia por el tema de las redes sociales y que se producían videos que se viralizaban pero que estaban llenos de mentiras y que había toda una red. Entonces había muchas conversaciones sobre su versión de la historia y de que ellos eran víctimas también de esa represión y que pues no, no, todo estaba mucho mejor pues antes y que lo que habíamos provocado este caos era, pues era todo este grupo que ha estado apoyando y manipulando a la población. Entonces un verdadero desprecio hacia los nicaragüenses en ese sentido. Pero sí decirte también que en esta experiencia uno se da cuenta de lo frágil que está el régimen de Daniel Ortega porque uno nota también y notó en varios casos que hay policías que quieren ejercer su función con dignidad y con respeto a las leyes y que pues hacemos un llamado a ellos también a que sigan desobedeciendo los mandatos de violar los derechos humanos. Hay muchos que lo hacen pero también pudimos notar en este proceso que hay gente que no se siente cómoda con lo que está pasando y yo creo que este es un momento importante porque Daniel Ortega está claramente solo, sin base y ha inventado una narrativa para ciertos grupos para que se crean de que esta es una lucha en contra de un grupo contra el otro. Entonces sí, en los interrogatorios hubo mucha insistencia en eso, en que nunca me dijeron realmente por qué estaba ahí detenida porque yo muchas veces le decía, pero ¿qué tiene que ver toda esta historia que vos me estás queriendo vender? Que pues yo creo que vos sos bien más inteligente y que yo no creo que vos te creas todo esto que me estás diciendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Entonces sí, volvían al comunicado de la policía y aunque uno le contraargumentara que estaban en la acera de un supermercado El comunicado en el que decían que tenías que pedir permiso para marchar. Así que tenían que pedir permiso y había pues una insistencia en eso y una negación de que ni siquiera se había dado la movilización ni siquiera habíamos, pues que estábamos en propiedad privada y me decía pues que él no había visto, él no había estado ahí, que él no había visto. José Antonio, la tarde del domingo, mientras ustedes estaban detenidos, la policía hizo una conferencia de prensa y dio a conocer un comunicado en el que hablaba de que iban a ser investigados y judicializados. No, no sabían ni siquiera. Los que estaban detenidos. Durante el proceso de detención, ¿les comunicaron que le iban a abrir un juicio, una investigación? No, en mi caso lo que hicieron fue revisaron todo mi teléfono y sacaron... Sin ninguna orden. Sin ninguna orden judicial. Sin ninguna orden y tenían un rollo así de impresiones de lo que yo tengo en ese teléfono. Que son básicamente mis conversaciones que yo tengo con organizaciones. Insistían una y otra vez que el movimiento por Nicaragua, con quién se relacionaba, que cuántos muchachos del M-19 nosotros habíamos entrenado, que cuántos habíamos nosotros capacitado, que cuál era nuestra relación con Hagamos Democracia, con el MRS, con los muchachos del M-19, que me iba a poder ir en la cárcel y que ninguno de ellos iba a llegar a rescatarme, ni el Ester Alemán, ni no sé quién, ni no sé cuánto, que cuál era mi relación con Carcache. Entonces, básicamente se centraron en tratar de que yo dijera a quienes nosotros habíamos influenciado para que sucediera lo que estaba sucediendo. O sea, existe una narrativa orwelliana donde las víctimas son ellos y nosotros somos los victimarios. Y que una organización como el MPN, y yo que la dirijo, somos, digamos, como la mano invisible detrás de todo esto que está conduciendo la revuelta, la revolución que los está asesinando y matando. Y la otra narrativa era que el país marchaba excelente, muy bien, pero que llegara una gente mala, pervertida, influenciada por los Estados Unidos y por el dinero que nos pagan a destruir el país. Básicamente esa es la narrativa que te repiten una y otra vez y te la preguntan de diferente manera para ver si vos entras en contradicciones. Entonces, dichosamente en mi caso, como estaba diciendo la verdad, volví a repetir una y mil veces que eso no era correcto. Y ahora, Ana Margarita, ¿qué va a pasar? Ustedes, bueno, ya están libres. No existen vías legales para que ustedes pidan una investigación o justificaciones por lo que pasó. ¿Qué van a hacer ahora? No estamos libres. Estamos fuera del chipote, pero Nicaragua está presa. Eso me lo dijo ayer doña Marlene Chou en honor a quien ando mi boca roja hoy. Esta señora, además de 70 años, que sufrió una dictadura, que luchó, que luchó contra un dictador y que el domingo fue apresada por estar ahí, por estar defendiendo los derechos de los nicaragüenses. Y te lo digo porque ¿qué es lo que nos queda? Seguir luchando. Salimos 40, pero faltan más de 400. Faltan por lo menos 50 que están en el chipote, ilegalmente secuestrados en el chipote porque ya pasó su periodo legal de investigación. Hay más de 400 que están procesados y algunos ya condenados en la modelo, en la esperanza, en las delegaciones policiales, en los departamentos. A todas esas familias, nosotros les debemos, y a Nicaragua entera, seguir la lucha hasta que no quede un solo preso político en Nicaragua. Que todo el mundo sepa en este país que esos procesos van a ser revisados y después anulados porque no hay base legal desde el inicio, desde la detención hasta todo lo que se ha llevado ahorita. ¿Qué nos queda? ¿Qué queda después de salir del chipote? Seguir denunciándolo y seguir protestando hasta lograrlo. Y vos preguntabas que ¿por qué nosotros salimos? Salimos por ustedes, por la protesta, porque pusieron un tuit o un Facebook solidarizándose, porque llamaron a alguien solidarizándose, porque lo dijeron, porque salieron, porque movieron, porque toda Nicaragua y la comunidad internacional, y eso nos dimos cuenta ayer que salimos, nosotros no lo sabíamos. Nos dimos cuenta que se movilizaron porque ya hay un basta, ya esta fue una gota que derramó un vaso. Bueno, tenemos que seguirlo haciendo para que salgan los otros 400. Y eso es lo que queda ahorita, seguir luchando por una Nicaragua en democracia, libertad y justicia. Suyen, entre los detenidos hay mucha gente, pues hay algunas personas asociadas con el sandinismo histórico, con el servicio militar de los 80, hay veteranos de guerra, tu partido, bueno, que ahorita no tienen permiso para hacer partido, pero vos sos la presidenta del MRS. ¿Ustedes se sienten como una alternativa para rescatar al sandinismo de la herencia de Daniel Ortega? ¿Qué papel quiere jugar el MRS en el futuro a mediano o largo plazo? Primero yo quiero decirle, yo soy presidenta del MRS, yo jamás he militado ni fui militante del FSLN. El MRS es un partido absolutamente diferente al frente sandinista, no tiene que ver con el frente sandinista, es un partido con un programa, con un principio, con una visión de democracia, de justicia social, de progreso para todos. Y lo que hemos estado por años, ese es un esfuerzo unitario para lograr que en Nicaragua no vuelva nunca más a ocurrir esta triste historia, esta horrorosa historia de dictadura, de violencia. Hemos estado por años en esfuerzos unitarios con el Frente Amplio, en alianzas anteriores con otras agrupaciones. Nosotros reconocemos que en este país hay liberales, hay sandinistas, hay gente sin partido, valiosa, que comparten nuestro ideal de una Nicaragua con democracia, con justicia. Y Abril fue un parte agua, nos ha sumado a todos los nicaragüenses de todas las ideologías, de todas las edades, que venimos de experiencias diversas, porque estamos claros que no podemos continuar repitiendo esta historia. Y ante la pregunta de qué es lo que sigue, pues es que nos compromete, a mí me compromete, yo estuve con presos políticos ahí adentro, y lo que ellos nos piden es que sigamos en la lucha. Y esa fue la primera pregunta, qué es lo que están haciendo, cómo están. Entonces para nosotros el compromiso es continuar en unidad con sectores diversos, como los que están en la unidad azul y blanco, para lograr el cambio en Nicaragua, para encontrar una salida pacífica. Y se lo dije de frente a mi interrogador, se lo dije de frente, que nosotros nunca hemos estado detrás de, porque él alegaba que si estábamos nosotros detrás, detrás de gente que estaba haciendo vandalismo, y estábamos detrás de quienes estaban en la mesa de diálogo. No, nosotros nunca hemos pretendido eso. Y lo que le insistía es que aquí hay ciudadanos que están claros de que quieren una Nicaragua diferente, que no sienten que ya esta situación es viable para ellos, y que ahí hay gente de todo el espectro político. Entonces nosotros queremos seguir jugando un papel como otro grupo de autoconvocados, a que les convoca la azul y blanco, los valores de libertad, de justicia, de la lucha pacífica, y por eso nos hemos unido a la, somos parte del Frente Amplio por la Democracia, que es parte también de la unidad nacional azul y blanco. Creo que este es un momento para sumarnos, para entender que tenemos que sumar, y que podemos, además podemos, y que tenemos todo un compromiso con los asesinados, con los presos políticos que ahí están esperando que su liberación y la deliberación de Nicaragua entera. Entonces eso nos compromete y ese es el papel que queremos seguir jugando. Muchas gracias, Suyén, José Antonio, Ana Margarita.